Son mis primeras elecciones como registrador nacional. Lamentablemente estamos en una elección que no debería haber ocurrido acá en su tatausa por el asesinato del alcalde, pero como organización electoral nos toca garantizar las elecciones en el país. Un saludo especial a mis delegados, a mis funcionarios en el Magdalena, en Bolívar, en Nariño, que en este momento se encuentran haciendo toda la parte operativa de las elecciones. Lo más importante, cuando asumí el cargo como registrador y se vino la pandemia encima, señora ministra, fue una máxima que con el señor presidente la hemos tenido muy presente y llegó el día de hoy, que era que el virus no contagiara a la democracia. Nos encontramos hoy en un pequeño municipio, pero esto es un tema muy significativo para la democracia. ¿Por qué? Porque no permitimos que el COVID afectara el derecho a elegir y ser elegido. Estamos probando que el derecho a la salud se puede combinar y manejar de manera flexible con el derecho a elegir y ser elegido, pero lo más importante es que protegimos la democracia, ministra. Otro ejemplo que hoy, el día de hoy, que me toca promocionar el código, esta elección se hubiera podido hacer de manera digital en época de pandemia. Los habitantes de Zutatauza se les hubiera podido dar una plataforma y garantizar el derecho al voto. El código que usted vea bien, ha sido coautora, nos da la facilidad para votar de esta manera. Hoy lamentablemente tenemos que votar con las mismas mesas y frente a una pandemia. Lo logramos porque tuvimos la voluntad del gobierno nacional de aprobarnos los protocolos de bioseguridad para el tema de elecciones. En este momento, en cuatro municipios en Colombia, están viviendo el mismo ejemplo para elegir sus autoridades locales. Como registrador y con un delegado del Consejo Electoral, como es el magistrado Luis Guillermo Pedro y la organización electoral, tuvo claro que desde un principio no íbamos a dejar de hacer elecciones y hay que hacer un reconocimiento al gobierno y a las fuerzas militares y de policía. Cuando ustedes ven acá y se ven presentes cada uno, las elecciones no son un tema de la organización solo electoral, es un tema de seguridad nacional. Es un tema donde combina no solo la voluntad del gobierno, las fuerzas militares, los bomberos, los jueces de la República. Por eso, nuestras elecciones son temas de seguridad nacional. En ese orden de ideas, como registrador nacional, me complace no solo haber podido sacar este proceso adelante. Hoy en día, la idea es bajar la abstención en Colombia. No sabemos cómo va a ser hoy el resultado electoral desde el punto de vista de la participación. Pero lo importante es garantizarle a la gente su derecho al voto y que elija su autoridad local. Un reconocimiento al gobernador porque sé que su equipo de trabajo ayudó no solo en las normas de bioseguridad, sino siempre tuvo la voluntad de elegir al alcalde lo más rápido posible. Nos pusimos de acuerdo con los demás gobernadores, que también les extiendo un saludo desde acá, a través de su tatausa, los cuales sin ellos tampoco hubiera podido darse esto. Esto nos prueba de que la humanidad puede continuar a pesar de la pandemia. Sabemos que a partir de mañana se flexibiliza la medida de aislamiento desde el punto de vista de distribución en las actividades comerciales. Pero es el momento de cuidarnos. Yo creo que hoy va a ser un gran ejemplo de que si esto continúa, porque no sabemos qué va a pasar, esperemos que la pandemia salga de nuestra humanidad y volvamos a una nueva normalidad. Pero es un claro ejemplo que la humanidad se puede reinventar. Estas elecciones, acá en este municipio pequeño, tenemos algo claro, nos están observando en el mundo. Tengo a la OEA y a entidades, organizaciones multinacionales que están viendo cómo va a ser el desarrollo de la elección en época de pandemia. Porque si esto continúa, estos protocolos de bioseguridad podrán implementarse en el mundo. Entonces, señora ministra, estamos a cuatro minutos de instalar formalmente, se acostumbra siempre a tocar en todos los municipios del país una chicharra, acá vamos a tocar las campanas, pero hacer el reconocimiento oficialmente al gobierno y a todos los que nos colaboraron el día de hoy. A mis registradores departamentales, a mis delegados departamentales en especial, a todo el equipo operativo de la registraduría en todo el país. Me han llegado fotos muy agradables viendo desde hace meses, vienen organizando. Ahorita la idea es que nos acompañen a ver cómo están instaladas en los puestos de votación las normas de bioseguridad, pero lo más importante es que sin la ayuda de todas las instituciones del Estado esto no hubiera sido posible. Señora ministra, ha contado dos minutos a tres minutos, siendo las ocho de la mañana me complace, voy a inaugurar con usted las primeras elecciones atípicas. Me estreno como registrador en época del COVID. Yo creo que las situaciones fuertes son las que nos ponen a prueba y tanto a este gobierno como a la organización electoral y a todas las entidades del Estado, nos tocó vivir una circunstancia que jamás en el mundo se pensaba. Se aplazaron 50 elecciones en todo el mundo. Las legislaciones de los países no estaban preparadas para esto. Razón por la cual el éxito que va a tener el Código es eso, que mañana no va a ser solo una pandemia, sino puede ser cualquier circunstancia que pueda atacar la democracia, el Código Electoral va a permitir que en cualquier época, sea un COVID o sea cualquier estado de excepción, la democracia esté garantizada. Muchas gracias señora ministra, muchas gracias señor secretario de gobierno, al cuerpo de bomberos que sé que ha estado activamente, a los comandantes de la policía, del departamento, al ejército, a los periodistas que nos han ayudado a sociabilizar todas las normas de bioseguridad. Yo creo que ya las garantías están dadas, nos reinventamos y gracias a eso, hoy tenemos elecciones en Zutatausa y en otros tres municipios del país. Esperemos que salgamos de esto ministra y si la situación sigue, con el Código que logremos aprobarlo este año y si tenemos inconveniente en otro estado de excepción o de emergencia sanitaria, tendremos un Código para hacer elecciones en cualquier momento, en cualquier situación y ante cualquier eventualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!